Música 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 Venga acá morena mi linda, venga acá mi preciosura, venga acá morena mi linda, moviéndolo así, bailándolo, moviéndolo, moviéndolo así, bailándolo, moviéndolo, moviéndolo así, Haciendo así, haciendo allá, moviéndolo así, haciendo aquí, haciendo allá, ok. Uepa, pero voy a merecerte algo, niño. Si no voy hasta el día, la usted le dime, wey, aña, wala, al día, a pinas a huequiemme, ey, ok. Aña, 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 ajá, hey. Hey, ok, ajá. Hey, hey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!